Giuseppe Verdi fue uno de los máximos compositores de ópera y un grande de la escena lírica de la segunda mitad del siglo XIX. Nació el 10 de octubre de 1813 en Le Recole, localidad cercana a Bucetto en Italia, donde tomó sus primeras lecciones de música. De niño conoció a Antonio Vareci, comerciante y miembro de la Sociedad Filarmónica de Bucetto, quien se convertiría en su mecenas y con quien se fue a vivir a los 12 años para continuar con sus estudios musicales. Su edad y educación musical, poco académica, más bien autodidacta, fueron motivos para que el compositor, que para ese entonces contaba con 19 años, no pudiera ingresar al Conservatorio de Milán, que curiosamente hoy lleva su nombre. A lo largo de su vida escribió 28 obras, algunas de ellas no operísticas como la Misa de Requiem y el Tedeum, así como el Himno de las Naciones, que incluye las melodías de los himnos italiano, francés, inglés y norteamericano. Su primer éxito lo obtuvo en 1839 con la ópera Oberto Conti di San Bonifacio, que le procuró un contrato con el prestigioso teatro de la escala. Sin embargo, la muerte de su esposa Marguerita Vareci y sus dos hijos marcaron una dura época para el compositor, que a un año de su primer estreno vino su fracaso con un giorno di reino, que lo llevó a plantearse la posibilidad de dejar la composición. Pero la sensación que causó el estreno de Nabucco, en 1842, que narra la cautividad de los judíos de Babilonia, que era considerado por el público italiano como una alusión a la oposición al gobierno austríaco en el norte de Italia, lo alentó a seguir componiendo. Muchos atribuyeron el éxito de Verdi a la situación política que se vivía en Italia, aún en su calidad artística, ya que sus obras sirvieron para exaltar el carácter nacionalista del pueblo italiano. A Nabucco se sumaron otros éxitos como Macbeth, Rigoletto o Aida, Il Trovatore, entre otros. En 1901, ya con 88 años, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi murió la madrugada del 27 de enero, víctima de un derrame cerebral. Información Susana Cerezo, Notimex.